¿Sientes cómo va subiendo la temperatura? Sí. Y apenas salió el sol. Este territorio es muy complicado. Casi no hay nada para comer o beber. Seguramente todo lo que vive acá tiene habilidades ofensivas y defensivas increíbles. Si no, no creo que ninguna criatura pudiera sobrevivir aquí. Exacto. Como el pequeñín que estamos buscando. El fenómeno que vive blindado y con armas. Estamos al oeste de Sudáfrica explorando uno de los ecosistemas más únicos y duros del mundo. El Karú. Buscamos a uno de los lagartos más extraordinarios y resistentes de todo el planeta. Y ese es el lagarto armadillo. Este micro dragón majestuoso parece una reliquia perdida de la era jurásica porque así lo es. Prosperó a lo largo de millones y millones de años porque se adaptó a la perfección en este ecosistema. Este animal tiene músculos enormes en las mandíbulas lo que le da una mordida letal. Pero estos lagartos son dominantes gracias a su sistema defensivo formidable. Esta criatura está cubierta de cola a cabeza de escamas resistentes, industriales y regulares que forman una armadura corporal antivana. Si un depredador se atreve a atacar a este pequeño gigante, el lagarto hace algo increíble. Se muerde su propia cola. Forma un círculo impenetrable de escamas puntiagudas con el que nadie quiere meterse. Hoy, Billy y yo queremos poner a prueba estas características notables para tener datos más concretos y explicar por qué el magnífico lagarto armadillo es un fuerte viviente que ha permanecido intacto desde el comienzo de los tiempos. Si yo fuera un lagarto armadillo con esas piedras allá, yo me iría a vivir ahí. ¿Sí? Oh, sí. Se refugian en grietas frescas entre las formaciones rocosas y las piedras que son como santuarios y los protegen del calor abrasador y de depredadores más grandes, especialmente de las aves de presa. ¿Cómo los vamos a atrapar entonces? Tenemos que atraparlos temprano en la mañana, antes de que levante el calor y anden rápido. Cuando tienen la sangre fría, el calor es igual a velocidad y potencia. Debemos hacer que siga nuestro ritmo. Sí. Bueno, tu ritmo. Yo voy aún más lento. Tenemos que cruzar toda la meseta y... Dos rinocerontes blancos. Oh, rayos. Vaya. ¿Ves? Les quitaron los cuernos para protegerlos de los cazadores. Porque es común. Es una especie en grave peligro de extinción. Ellos no ven muy bien, pero oyen y huelen increíblemente. Pero, ¿sabes qué? Esto no nos conviene correr, pase lo que pase. No somos tan rápidos como para evitar el ataque. Pesan muchísimo y tienen una armazón pesada. En ocasiones son agresivos. Pesan como el hipopótamo, casi. Ok, ¿cómo avanzamos? Hay que ser simples. Eso es lo mejor. Y cuidadosos. Iremos con el viento y nos quedaremos por lo alto. Iremos por la cima y les daremos mucho espacio. Evitaremos que nos huelan. ¿Ok? Ok. Imagina que son osos armados. Ok. Que conste que estoy muy alterado por esto que dijiste. El rinoceronte blanco del sur es una bestia formidable. Eso necesitas para sobrevivir en el Karúl. Oh, sí. Perfecto. Tenemos muchas piedras y hay muchas grietas y ranuras para que se escondan los pequeños. Subamos, sigamos. Estos lagartos viven en colonias, en grupos sociales. Seguro encontraremos bastantes en las piedras abajo y en los alrededores. Ve por la derecha. Yo iré por aquí. Veremos si tienen algún lugar para esconderse. Sí. Oh, mira eso. Escamas fundidas. Oh, están muy duras. Parece un diente más que una escama. Son de lagarto armadillo. Qué buen. Hallazgo. Si hay escamas de lagartos armadillo, hay lagartos armadillo. Sigamos. El sol está intenso. El sol brilla plenamente. Entonces, los lagartos tendrán todas las ventajas posibles. Las escamas blindadas los protegen del calor abrasador del sol de Karúl, como la cubierta de un transbordador espacial. Esto es evolución en acción. Durante millones de años, este ambiente inhóspito derrocó especies. Pero el lagarto armadillo se adaptó para prosperar viviendo en una placa de fusión. Oh, ¿eso qué es? Vamos. Oye, Billy, encontré uno. Mira cómo va. Lo veo, ahí va otro. Detrás de ti, atrás. Son rápidos. Ok. ¡No! Lo perdí. Son muy rápidos. Intentaré molestarlos por las grietas. A ver si hago fuerza atrás para que salgan hacia ti, ¿ok? Muy bien. ¿Listo? Ok. Voy. ¿Están saliendo? Sí. Veo uno. Bingo. Bradley. ¿Lo tienes? ¿Lo atrapaste? ¡No! Rayos, me mordió. Me atacó. Trae la caja. Ya voy. Eso me dolió. Sí que te mordió. Polala. Sí, sí. Mira eso. Me partió la piel. Me han mordido monos y eso me dolió menos. ¿Te mordió un pulpo o un loro grande alguna vez con el pico? Así se sintió. No le importó que yo fuera mil veces más grande. No puede ser. Eso es lo que amo de estos pequeños gigantes. Su presencia. Actúan como si fueran mucho más grandes. Ya rugiste. Pero esta criatura va más allá. Parece un dragón del principio de los tiempos. Mira las manos que tiene para treparse. Y los dedos separados para aferrarse a las grietas. Y una armadura puntiaguda de la nariz a la cola. Sí, esas escamas seguro son duras como piedra. Y sin duda muerde como el demonio. Es de los animales más destacables del continente africano.